...cuatro tipos de maquetas, pero la misma cosita que se lo hicieron con ustedes, su propia explicación. La gracia puede hacer un recorrido didáctico con los colegios, museos, es así como una pequeña condición temporal porque se pueden trasladar las maquetas con su pendor explicativo. Bien, es que voy a contarle con ustedes. Hola. 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 Sí, pero claro que es una de las cosas que están haciendo en el museo, que es poner los códigos QR de audiolía. Entonces aquí uno tiene la información, también el idioma, y también es como una introducción. Y si uno quiere saber más de la vida de esta cita, escanea con su teléfono, AI, pata, Android o tablet. Entonces hemos ido desarrollando el proyecto porque la gracia es que es un servidor que está alojada toda la información y los códigos QR entonces se pueden reemplazar o agregar más elementos y quitar otros. Entonces la parte de la audiolía es un pedazo de toda la información que uno puede obtener. Porque puede sacar análisis de visita, qué objetos han escaneado, qué objetos no, qué información se entrega, cuáles están mirando y cuáles están mirando, para el recorrido museográfico. O por ejemplo, podemos hacer encuestas en el mismo teléfono y saber, por ejemplo, si es una persona adulta, si es un niñito, si lo escambió en español o si es un extranjero. Así que es uno de los grandes temas que estamos desarrollando, por eso sacamos eso y como los ciudadanos finalmente fueron estos prototipos, tenemos, por ejemplo, el... y de formación el MUAI, y que tira la página web en el museo. ¡Gracias!